Muy buenas a todos, soy Engame09 y me alegro de veros otra vez por Warface Hago este vídeo más que nada para rectificar un vídeo que hice anteriormente de Warface Que lo hice en Equipo 360, puesto que yo antes jugaba en Equipo 360, puesto que no sirve para PC Y que ya no hay juego en Equipo 360 Pues quiero hacer este vídeo pues un poco para rectificar el anterior Y daros unos pequeños consejos así que sepáis pues que vuelvo a estar disponible Yo para cambiar el armamento, o sea para conseguir miras, armas, chalecos, todo ese tipo de cosas Yo me suelo meter en Cooperativo para tocar todo el tema Porque normalmente se puede tocar en las operaciones especiales, en Cooperativo, en Versus Se puede elegir donde quieras, pero el único problema que hay en Versus y en las operaciones especiales En las operaciones especiales menos Sería lo que voy a enseñar ahora mismo, que te metas Y antes de poder cambiar cuál es el equipo que quieres conseguir, que te pase esto Que te metas en la pantalla y no te den opción a poner o a seleccionar el equipamiento que quieres desbloquear Pues lo que vamos a hacer es salirnos Y como he dicho, nos metemos en Cooperativo Es mi consejo Y seleccionamos por ejemplo la fácil o directamente la que vayáis a hacer Se puede hacer perfectamente la que queráis hacer Una vez que estemos dentro pues ya podéis ver bajo de la lista de los jugadores Pues que está ahí para desbloquear los guantes, cómo está la mira y cómo está Y el porcentaje y el nombre Porcentaje ahí bajo y el nombre de lo que vais a desbloquear Yo en este caso lo tengo en la mira, he desbloqueado en una mira Y como es lo que más alto tengo pues lo he dejado ahí Y nada, como el vídeo básicamente era de cómo desbloquear armas, ahí lo tenéis Yo, un pequeño consejo que doy para que suba todo y conseguir más puntos Es estar repartiendo munición, como veis en las imágenes Todo el tiempo que podáis o en medicina cuando no matéis mucho Y repetir las misiones y ir a los puntos Pues como veis donde sabéis que va a salir bastante gente E intentar anticiparos a los que ya están compitiendo Porque básicamente es muy fácil Nada, no abro la veda para que me preguntéis lo que quieras Es el primer vídeo, me despido y ya haré los tutoriales según lo que me pidáis ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete!